Evangelio de hoy, domingo 14 de mayo, domingo de la sexta semana de Pascua, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ven y lo conocen. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.